Ok, vamos a echarle un poquitín de caramelo a nuestro flan, miren nada más para probar y vamos a darle el visto bueno de que tal nos quedó este delicioso flan, vamos a probar Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila en la cocina en esta ocasión vamos a hacernos un flan de peras vamos a ver que tenemos para esta receta ok, aquí tenemos nuestros ingredientes que van a ser aquí tenemos dos latitas de peras, dos latas de pera en almíbar tenemos aquí el almíbar, también lo vamos a utilizar tenemos una taza de azúcar para hacer el caramelo y pues aquí tenemos el molde donde lo vamos a hacer este es el molde que tengo aquí vamos a poner una taza de heavy cream o de crema batida tenemos una lata de leche clavel, tenemos una lecherita y tenemos cuatro huevos y aquí tenemos una barrita de queso crema estos son los ingredientes y pues aquí tenemos para desmoldar aquí tenemos nuestro molde para hacerlo y para desmoldar esto es lo que tenemos en esta casa, así es lo que vamos a hacer vamos al siguiente paso, vamos a hacer el caramelo para nuestro molde aquí tenemos nuestra cazuela caliente para poco a poquito vamos a ir haciendo nuestro caramelo miren aquí se me olvidó pero le vamos a echar aquí un chorrito un chorrito de vainilla al azúcar y aquí pues ya tenemos listo nuestro caramelo, vamos a ponerlo al molde aquí como pueden ver miren aquí ya estamos poniendo nuestro caramelo en el molde así es de que vamos a prepararlo para que quede bien bien dispersado nuestro caramelo en el molde va así poco a poquito que se vaya dispersando ahí está miren hasta que nosotros le demos el terminado bien dispersado así queda nuestro molde, vamos al siguiente paso tenemos ya lista nuestra licuadora y vamos a ir agregando poco a poco los ingredientes para ir licuando todo junto vamos con los huevitos vamos aquí tenemos la leche, la calavera, leche condensada aquí tenemos nuestro almíbar, todos los líquidos vamos a echarle aquí el queso crema ahí vamos a ponerle las dos latitas de peras ay que ricura y vámonos con la leche clave digo la leche, la leche condensada y para esto ocupamos una espátula para quitarle todo, todo bien y aquí le limpiamos para que toda la lecherita se nos vaya a la licuadora ahí está y pues ya listo esto vamos a licuar aquí ya tenemos listo todos los ingredientes vamos y licuamos para llevarlo a baño maría miren aquí va a caber perfectamente todo nuestro contenido y nos sobró un poquito vamos a ponerlo en otro molde pequeño así es de que vamos y llevamos al horno a 360 grados y pues este, este es un horno eléctrico vamos a ver que tanto tiempo nos dura nunca se sabe, cada horno es diferente es cuestión de checarlo a los 45 minutos más o menos para saber cuánto tiempo nos va a durar en cocinar este delicioso flan de peras vamos al horno y como pueden ver pues aquí ya tenemos listo nuestro flan miren, ahí está así le movemos para que se vaya despegando miren, bien cocido ups, ahí está ahí está bien cocinado así es de que vamos a ver lo vamos a dejar a que se nos enfríe para poderlo desmoldar a ver, vamos a despegarle así bonito ahí y lo vamos a dejar a que se enfríe para que no vayan wow miren que rico vamos a dejar a que se nos enfríe y pues ya listo ya decorada tratamos de hacerle una pera ahí encima para, eso fue lo que traté de hacer una pera una perita en dulce así como yo entonces ahora sí vamos a probarle un poquitín un poquitín porque no tengo muchas ganas de dulce a esta hora de la noche así es de que vamos a ver y ay que cosa tan pichosa como dicen por ahí este se ve se siente el hila está presente vamos a echarle vamos y ponemos esto aquí ay no, es que quiero caramelo ok pues vamos a probar este plan de peras vamos a darle el punto de vista espero no verme defraudado súper, súper delicioso como muy esponjadito como muy suavecito una textura muy, muy bonita muy, muy suavecita que se siente miren como se ve la textura súper delicioso 100% 100% recomendado tal cual yo lo hice espero y se animen ustedes también a hacerlo para sus fiestas para las reuniones con sus amigos para celebrar alguna ocasión especial así es de que ahí les encargo que me dejen su dedito y un comentario y si aún no te has inscrito a mi canal es primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas para seguir viendo más de mis recetas originales estas son mis ideas así es de que lo que yo voy subiendo son ideas que a mí se me van ocurriendo y espero y les agrade bendiciones nos vemos saludos a todos y gracias a todos los que llegaron hasta el final por decirles se cortan más desvítenlos y Lila bye bye y Lila